¿Qué es la democracia en América? Otra cuestión importante es la organización social, que ya hemos hablado, especialmente, seguramente ya estuvieron leyendo a Tocqueville, como les recomendé, La democracia en América, porque es un clásico de la politología, este libro tan magníficamente escrito, que hemos comentado en la clase anterior. Simplemente acá les recuerdo el párrafo donde Tocqueville se fija que el habitante de los Estados Unidos aprende desde su nacimiento que hay que apoyarse en su iniciativa propia, no en la autoridad del Estado, donde el norteamericano mira con desconfianza la intervención federal, aún hasta la actualidad, porque ustedes vieron que hay un federalismo muy fuerte en el sistema legal, en los Estados Unidos, vieron tantas películas de cine negro norteamericano, la gente escapando de un Estado a otro, escapando de la justicia, porque la organización es muy federal. Incluso en películas ya más románticas de Hollywood, que se cruzan a un Estado donde es más fácil casarse y contraer nuncias, y toda la cuestión federal de los Estados Unidos tan importante, en otros aspectos también, no solo legislativo, la autonomía de los Estados desde sus orígenes. Yo siguiendo, estuve viendo esta historieta de mi adolescencia, donde me quedé sorprendido como Morris describe esta cuestión importante que Tocqueville ya había mencionado, en algunos álbumes muy interesantes nos muestra cómo el europeo sostiene toda la cuestión de la monarquía, del derecho de sangre, frente a que estos inmigrantes rusos y británicos llegan a los Estados Unidos, y por más sangre noble que tengan, son iguales. Entonces es muy interesante este tipo de historieta, de cómics, igual que la novelística americana, donde nos describe ese choque fuerte, donde el inmigrante europeo, si es de alta alcurnia, siente el golpe, y por eso la mayoría de los inmigrantes europeos que vienen del sector plebeyo se acomodaron también en los Estados Unidos donde no había privilegio de sangre. Entonces es muy interesante esta cuestión. Después de Tocqueville recordemos que nosotros tenemos a Sarmiento, que es esta figura tan importante que fue enviado a visitar Europa y Estados Unidos para observar los sistemas educativos y poder aplicarlos en Chile, fue enviado por Manuel Montt, ¿no es cierto? Y estuvo tres años viajando y nos dejó memorias a la manera de Tocqueville, que ustedes también las pueden apreciar, porque realmente las memorias de Sarmiento, que están presentes, tempranamente fueron editadas en 1854, viajes en Europa, África y América, pero después ustedes van a encontrar ediciones de bolsillos seleccionadas, los párrafos más importantes, porque Sarmiento sin computadora y sin Word escribió cerca de 50 y pico de volúmenes, que fueron editados hace poco las obras completas por la Universidad Nacional de la Matanza. De manera tal que, bueno, este libro es un poco anacrónico, porque la Estatua de la Libertad no estaba cuando Sarmiento recorrió la costa este norteamericana, pero es muy interesante observar, por ejemplo, cuando Sarmiento habla de la importancia, bueno, ustedes no son de hotelería, son de economía, pero los chicos de turismo y hotelería les señalo que en las sociedades que hay mucha movilidad, donde hay movilidad social, el hotel es una tipología importante, porque la gente está permanentemente cambiando de estado, como es en la actualidad, vieron que los norteamericanos están permanentemente mudándose de un lugar a otro, porque están siempre buscando mejoras laborales, en cambio el europeo y el argentino en particular también se asienta en un lugar y se queda ahí, tal vez para siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que le llamaba atención a Sarmiento, el papel importante en la vida doméstica que tienen los hoteles, y lo confronta con España, con el sur de Europa, los pueblos estacionarios, como la España y sus derivados, que no necesitan hoteles porque le basta el hogar doméstico, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la movilidad social, con el crecimiento económico, ¿no? Después es muy interesante como cuando recorre las cataratas de Ñágar y empiece a ver la transformación de la naturaleza por parte del ferrocarril, por parte de la obra pública en los Estados Unidos, que le llama mucho la atención, también la cantidad de gente que se puede trasladar fácilmente de un punto a otro, a través del transporte ferroviario, y también otro elemento muy importante, los barcos a vapor por el Mississippi, ¿no? que está muy bien detallado, y en relación a la importancia de la justicia, de que hablamos de la autonomía, también es muy interesante lo que dice Sarmiento de la ley del linchamiento, ¿no? donde a medida que se avanza hacia el oeste, como dice Sarmiento mejor que yo, como Jesús decía, donde quiera que estaréis reunidos tres o más, yo estaré entre vosotros, él hace el paralelismo con la justicia, si se juntan cuatro o cinco en un pueblo del lejano oeste, donde no hay juez, pueden administrar justicia. Claro, y ahí se produce el linchamiento. ¿Llinchamiento de Dios? Claro, el ahorcamiento que hemos visto también, y que Sarmiento siente como algo terrible, el hecho de que justamente estos tribunales que son tan estrictos, muchas veces constituidos por puritanos, que hacen una justicia muy expeditiva, y la pena de muerte ya inmediata, ¿no es cierto? Y lo compara él con la Inquisición Española, pero en este caso, en este nuevo mundo. Bueno, muchas referencias sobre la expansión de los Estados Unidos, explica Sarmiento en otros párrafos el rol del presidente, que es un rol que no tiene el rol del rey, del monarca absoluto europeo, sino que está muy cerca de la gente, es más, que comenta que el presidente está ahí cuidando su jardín y pasa la gente, para, lo saluda, las manos callosas del minero dándole la mano al primer mandatario norteamericano, y todas esas cuestiones que Sarmiento describe en tanto detalle. Otra cuestión importante que no podemos desconocer es la preeminencia de los Estados Unidos como país rural, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hasta el principio del siglo XX prácticamente era mayoritariamente un país rural, ¿no? Una población rural mayoritaria, que si se fijan, en 1890 abarcaba en pleno desarrollo industrial el 64% de la población no vivía en ciudades, y a inicios del siglo XX todavía más de la mitad era rural, y simplemente a partir de la posguerra, digamos, de la segunda posguerra, empieza la urbanización acelerada de los Estados Unidos. Aún hoy hay un porcentaje de población rural importante frente a países desarrollados como los europeos, ¿no? Y por último, el rol agrícola, ¿no? De la mano de la población rural, la productividad agrícola, que tanto, yo acá les puse tres indicadores que nos muestran cómo a partir de 1880 se dispara la productividad del trigo, del maíz y del algodón, ¿no? El trigo, el maíz y el algodón que son los motores de desarrollo y de expansión de los Estados Unidos y como hemos dicho en otra oportunidad, la revolución industrial también se ve en el campo agropecuario, cómo aumenta la productividad, pero también cómo cae vertiginosamente la agricultura como porcentual del ingreso nacional frente al aumento porcentual de la industria y del sector servicios, ¿no es cierto? Eso es una cuestión que ya hemos comentado. En Inglaterra también sucedió, aumentó la productividad, pero porcentualmente baja el porcentual de la agricultura frente al avance de la industria y del sector servicios. Y en el sector servicios ya en la era postindustrial. Bueno, y luego de la guerra civil, la rápida industrialización, porque ustedes recuerden, la lucha de los estados esclavistas, fundamentalmente algodoneros o agropecuarios, ¿no? La lucha del sur esclavista frente al norte, que propiciaba la libertad, liderada por Abraham Lincoln, donde estaba prohibida la esclavitud, y que luego de finalizada la guerra civil, empieza la guerra de secesión, también, ¿qué tal? Fue muy sangrienta, fue una de las... en su momento fue incluso más que las guerras napoleónicas en cantidad de muertos, 750.000 muertos, marcan una caída de la actividad, como señalan estos gráficos, pero a partir de la guerra civil, fíjense cómo aumentan las manufacturas, que es el sector que está en colores cálidos, y cómo cae la agricultura, que es lo que está en color frío, en azul, ¿no? Los productos crudos, digamos, las materias primas frente a la manufactura. Después de la guerra civil española, de la guerra civil norteamericana, es un adelanto importante. Otra cuestión importante, bueno, acá también lo vemos en este cuadro, como porcentaje del PBI, el aumento de los productos manufacturados y la caída de los productos agropecuarios, ¿no? En este otro cuadro, que también, fundamentalmente, a partir de la guerra civil. Ahí vemos la caída de la guerra civil y el ascenso, la guerra de secesión. Bueno, todas estas cuestiones las estamos observando, porque estamos describiendo cómo empiezan a surgir potencias que van a competir con el liderazgo británico durante el siglo XIX. A fin del siglo XIX, Estados Unidos supera a Gran Bretaña como primer potencia industrial, ¿no es cierto? A lo largo del siglo XIX, Gran Bretaña la potencia industrial, siglo XX, los Estados Unidos, ¿no? Aún hoy. Entonces, vamos a observar también que, en cuanto al comercio internacional, Estados Unidos observa una centralidad, presentando la paradoja que Estados Unidos podría prescindir del resto del mundo, pero el resto del mundo no puede prescindir de los Estados Unidos. ¿Cierto? Bueno, con estos puntos, que los traté de resumir en 10 puntos sencillos, observamos cómo los Estados Unidos se convierten, entonces, hasta el momento, porque todavía China no ha pasado a los Estados Unidos, pese a que las proyecciones sí dicen que se puede producir ese paso, pese a que la economía china en los últimos meses se centró en un periodo de amesetamiento y el gran motor hoy parece que es India, pero todavía sigue siendo Estados Unidos la primera economía mundial, ¿no es cierto? Seguida de cerca de China y el país que está más creciendo, como acabamos de decir, es India. Bueno, entonces, vamos a observar, a continuación, otras potencias que se dan, otras potencias industriales en la misma Europa continental. No sé si... No sé si... No sé si... No sé si... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.